El Centro Fundación Unicaja de Cádiz acogió la presentación del proyecto Flamenco Inclusivo, con David Palomar y José Galán. Esta propuesta permitirá acercar el baile a personas con discapacidad, difundiéndolo y haciéndolo accesible para todos. Fundación Unicaja ofrece una nueva edición de su ciclo Encuentros con Directores de Cine. Carmen y Lola, de Arantxa Echevarría, fue la película seleccionada en este encuentro, que ya ha reunido a más de 60.000 espectadores en este ciclo que se celebra en Málaga, Cádiz y Almería.